Hacer que el deporte sea un derecho de toda la ciudadanía andaluza es una de las prioridades de la nueva Ley del Deporte de la Junta de Andalucía, una normativa que está motivando la inversión en instalaciones deportivas en toda la comunidad. Por este motivo, el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha acudido al municipio cordobés de Priego de Córdoba para informar sobre las ayudas disponibles para mejoras de instalaciones deportivas en la provincia de Córdoba. El deporte se reconoce desde la última Ley del Deporte como un derecho para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y creemos que los municipios son quienes tienen la responsabilidad más directa, el contacto más directo con los deportistas, con los ciudadanos, y teníamos que apoyar esas instalaciones y la posibilidad de mejorar esas instalaciones. Eso es lo que venimos a ver hoy. En Priego de Córdoba vamos a colaborar con un esfuerzo conjunto, un esfuerzo de la colaboración de las dos administraciones, con 90.000 euros que vamos a invertir en esta pista. De esta forma, la provincia de Córdoba va a contar con una inversión de 1.300.000 euros en mejoras de instalaciones deportivas en ocho municipios. Mejoras que van a redundar eso, mejor servicio a los ciudadanos, mejor aplicación y más garantía y seguridad a la hora de desarrollar un derecho como el derecho al deporte. Y después también para hacer posible que el deporte no solo sea una fuente de hábito saludable o una fuente de enseñanza en hábitos saludables, sino que ésta se desarrolle con la mayor garantía, con la mayor seguridad. Y además también podamos hacer que estas instalaciones se disfruten no solo por los vecinos, sino también en el horario escolar. Posteriormente, Francisco Javier Fernández ha acudido al ayuntamiento de esta localidad cordobesa, donde ha destacado las enormes posibilidades turísticas de Priego de Córdoba. El año jubilar tiene que ser un motivo para venir a Priego, para conocer Priego, pero también para quedarse con ganas de ver más, para conocer y quedarse con ganas de que se te ha quedado algo por ver y tener que repetir. Porque Priego tiene esa característica que es, al tener una oferta tan complementaria, tan amplia, no solo atiende a lo que vienes a ver, sino que te enseña lo que tienes que volver para ver. La Consejería de Turismo y Deporte realizará una promoción específica del jardín micológico vinculada al ecoturismo y turismo de naturaleza y promocionará el aceite de Priego de Córdoba dentro del turismo gastronómico.